Un videoclip de un tema que es un candombe que se llama La Hoguera y bueno, armé ahí un equipo de personas que están trabajando ahí para que sea un video lindo hay vestuario, hay arte, hay, bueno, las cámaras, iluminación, todo ese equipo y además yo también recibí un subsidio del Inamu por eso estoy como con una meta de tiempo porque yo al Inamu le tengo que rendir cuentas el Inamu me te da un ayudín, digamos, pero para hacer un videoclip el presupuesto se va bastante más lejos de lo que ellos me dieron entonces por eso dije, bueno, vamos a pedirle ayuda a la gente y la verdad que estoy sorprendida y agradecida porque, bueno, un éxito ya estoy muy poquito de cumplir mi objetivo y en tan solo una semana de campaña de financiamiento así que, bueno, la idea, mi primer objetivo fue conseguir 100 personas que pongan 500 pesos bien, bien como que ese fue la primer meta mía no es que tiene que ser eso, podés poner menos, podés poner más pero bueno, como un básico potable que me parecía así como concedible me puse ese objetivo está buenísimo y con eso llego a cubrir un básico de este presupuesto gigante que significa hacer un rodaje van a ser dos días de rodaje en la Casa del Águila, que es acá camino a Bufo ¿conocés? ajá, cerca de la Capilla de Bufo, ahí cerca en la localidad cerca de la Capilla de Bufo un toque antes de llegar a Bufo, este, ahí está la Casa del Águila, que es un lugar hermoso ajá que tenemos como varias locaciones en el mismo lugar, entonces bueno, aprovechar eso ajá y ahí será el rodaje, el candombé es un candombé, voy a hacer una especie de tisera ajá este, ahí, medio mixta bueno, la gente que esté escuchando se imaginará también, y sabrá, algunos ya sabrán, otros se imaginarán lo que cuesta, ¿no? montar un equipo para poder grabar un video no, 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 es impresionante porque no solamente es un camarógrafo, sino que son sonidistas y muchas personas que están involucradas en esto por eso también me parece que sí, 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 vestuario, maquillaje claro no, no, los números, empezás a hacer números y decís, ¿what? claro, claro pero bueno, pero bueno, está buenísimo y también está buenísimo digo, más allá de todos los que están trabajando, no saben cuánto van a cobrar claro se están poniéndole amor claro, claro mientras yo más junte, más les pago, es como es un poquito el bien, retribuís por ahí, está bien claro, con este primer objetivo cumplido, ya saben que hay un básico que cumplo pero bueno, la idea es eso, intentar pagarles lo que se paga claro como cada uno que cobre por su trabajo pero bueno, la realidad es que si yo te digo, de una no tenía la plata entonces claro dijimos, bueno, vamos a hacer esto y bueno, la verdad que ya te digo muy sorprendida, muy contenta en los mensajes de la gente apoyando, diciendo dale, sí, queremos ver este video qué buena idea, no sé hay gente que en vez de poner plata ofrece su trabajo me escribió una chica que quería hacer como maquillaje a una respuesta que, increíble, increíble y así que bueno, los invito ahí a los oyentes eso si quieren seguir colaborando, todavía sigo juntando bueno, ¿cómo es la forma? a ver, decíamos 100 personas que pongan 500 y ya están esos, digamos, ¿no? estoy casi ah, bien, bien dale, dale, comenta bien, dale ¿cómo es? mira te comunicas conmigo a lucreortizproducción arroba gmail o por las redes la lucreortiz en Instagram y lucreortiz en el Facebook y ahí te comento hay tres maneras una es con un botón de mercado pago que hay un link ahí en mi Instagram y en la publicación bien que haces el click y bueno mucha gente se maneja de ese sistema estoy sorprendida de lo bien que funcionó yo jamás lo usé pero esa es una opción otra opción es escribirme te paso el CBU y te transferís y otra opción es decir no tengo nada de eso vení a mi casa y voy a tu casa y te regiro claro claro, está bueno digamos, todavía no he salido a hacer esas de delivery pero también es una opción hay gente que no está ni vantarizado ni maneja de internet o la vieja usanza prefieres prefieres darte la mano y también es posible salvo que viva en Belville claro si es por Serras Chicas yo Serras Chicas Córdoba me muero claro y todas estas personas que colaboran después tienen un beneficio ¿no? el beneficio es estar en los agradecimientos del video y poder venir entrar gratis a todos mis conciertos en el 2020 eso fue eso es un datazo eso fue eso fue lo que se me ocurrió para que sea fácil para todos porque viste que cuando hacen las plataformas de crowdfunding crowdfunding claro si las de crowdfunding viste que tenés que hacer como toda una estrategia y semana a semana y poner varias recompensas de acuerdo al monto sí es toda una cabeza que hay que poner que yo estoy como jugada con el tiempo ajá yo necesito esto resolverlo en marzo claro entonces por lo del linaje que te conté claro entonces dije bueno no vamos a hacer algo más fácil este a todos a poner lo mismo y que que sea por amor por amor está buenísimo está buenísimo bueno esperemos que estoy muy contenta y bueno te agradezco les agradezco también a ustedes la difusión de paso cada vez los invito para el 15F el festival que estamos organizando ahí los vecinos y montan agrupaciones así es ayer estuvimos hablando también haciendo la invitación de las invitaciones yo voy a estar ahí apoyando y ayudando este y el sábado que viene voy a hacer los carnavales de Villa Hacienda en el barrio El Seibo uy que lindo no el sábado no perdón el viernes el viernes bueno dale se me haciéndome la noche después te pueden seguir y este sábado en Córdoba este sábado en Córdoba en Favela ah mira bueno para mayor información a los que están escuchando te buscan de nuevo las redes sociales en el Instagram la lucreortis bien la lucreortis ahí está y en el Facebook la lucreortis bien sí también estoy de las dos bien es un horror no está bien está bien perfecto para que también email lucreortis producción arroba gmail perfecto bueno la forma para colaborar entonces de que puedan hacer los vecinos vecinas y gente que esté escuchando esto ¿no? exacto así que súmense apoyemos la causa apoyemos la autogestión el arte y la verdad que estoy muy contenta de hacer un video hermoso que bueno lucre nos alegramos mucho desde acá y por supuesto el mejor de los apoyos para toda esta iniciativa te mandamos un beso muy grande y que tengas un buen fin de semana gracias Tommy un beso a todos ahí está señoras y señores